Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este vídeo, eh... Me acabáis de pillar a las mismadas 9 y 25 En vez de empezar con la rutina, en vez de contaros un poco la chorrada de siempre Vamos a hacerlo diferente, vamos a empezar el día ya, una vez acabada la rutina mañanera Y os quiero contar una cosita Y es que ahora vamos a tener una reunión Dependiendo de cómo salga la reunión A ver si me tienen que decir todo Si hay todo bien y en orden y todo Una vez acabada la reunión te os cuento que hemos hablado aquí Porque va a ser una locura si sale bien Así que eso, perdón por mi cuarto que está hecho un desastre O sea, una locura Hoy va a ser un día de estudio, va a ser un día de avanzar cosas Va a ser un día productivo, va a ser un día en el cual vais a estar conmigo Que eso es lo más bonito de todo Y esperemos a ver si nos da tiempo de entrenar por la noche Pero bueno, si no lo veremos Así que eso chicos, estad muy atentos Dadle a like, suscríbete al canal si no está suscrito Y ya sabéis, vamos a darle caña Y vamos a hacer que el día este cuente y sea lo más productivo posible Let's go Chicos Fijaos, fijaos las pintas que llevo Madre mía, por Dios Vamos ahora a tomar un café con mi abuela ¿Sabes por qué si? Porque yo como tomo horarios libres Que en parte es eso de lo que quería hablar en el vídeo de hoy Como tomo horarios libres puedo permitirme organizarme como quieren Esa es la libertad y esa es mi verdadera felicidad Así que vamos ahora a tomar un café con ella Y después vamos a ir a estudiar A un sitio que en vez de ser una biblioteca Es una zona mucho más entretenida para mí Y que vais a verlo Y nada ¿Cómo estoy sacando la universidad sin ir a clase? Eh, lo sé, lo sé, lo sé Diréis Sergio, te estoy pillando He dado sus intenciones El vídeo del año pasado que se oí vista acerca de cómo estaba sacando segundo de bachillerato sin estudiar Te fue muy bien Y quieres volver a repetir la fórmula No, simplemente es un vídeo que muchos de vosotros me habéis preguntado por curiosidad Por decir Oye Sergio, que siempre en los vídeos sabes que estás por la calle Que estás de un lado para otro ¿Tú vas a clase? ¿Qué horas llevas? Que si visteis este vídeo que tengo aquí Si veis ese vídeo veréis que sí que voy a clase Que, bueno, o iba a clase Y tengo horario de tardes ¿Qué pasa? Obviamente es mi primer cuatrimestre He sido un cuatrimestre de pruebas He sido un cuatrimestre en el cual he ido probando horarios He ido probando formas de hacer las clases Para que fuera lo más cómodo para mí Para que me pudiera organizar Entonces, ¿qué pasa? Que después de ir probando, después de ir probando métodos Me he quedado con uno que de momento es el que me está gustando Y el que de momento estoy aplicando ahora para esta fase final de exámenes Así que, esto es lo que os voy a contar un poco Y es básicamente que no voy a clase Solo voy a clase, a lo mejor tengo que entrar a un trabajo Tengo que hacer una actividad presencial, tengo que hacer un examen Esos son los únicos momentos del día en los que voy a clase realmente Pero bueno, ahora vamos a entrar en una cafetería que tengo aquí adelante Vamos a empezar a estudiar un poco Tengo el lunes un examen, estamos a viernes Y hemos empezado a estudiar ya, pero ahora sí hay que meterle caña Así que, let's go Hola chicos, como veis aquí estoy estudiando en una cafetería Y dirás, Sergio, ¿qué cojones haces estudiando en una cafetería? Lo sé, lo sé, lo sé No es un sitio más común Pero yo tengo un problema y es que Uno, en clase no me concentro Dos, en mi casa me cuesta bastante no procrastinar ¿Vale? Puedo trabajar en casa Pero sí que me distraigo O sea, el nivel de distracción es muchísimo más grande Porque al final estoy en un sitio donde estoy ya muy cómodo Es mucha mi zona de confort Tengo ahí todo accesible Ahí es donde duermo, donde paso mis ratos de ocio Al final es como todo en el mismo sitio Aparte de que me agobio un poco Pues me estreso y me distraigo bastante Entonces prefiero salirme fuera Entonces, solo ir a puestos a cafeterías Y obviamente cuando tengo que estudiar profundamente Me voy a bibliotecas Pero ¿qué pasa? Que las bibliotecas tampoco me gusta ir mucho Debido a que va mucha gente La gente no tiene otra cosa que hacer más que ir a bibliotecas Entonces, tampoco me llama mucha atención A eso es que tengo que estudiar muy profundamente Como os digo Y mucho tiempo seguido Acabo de salir de la cafetería Y no os lo vais a querer Pero me han dado otra nota de otro examen Y he aprobado otra vez Así que dos asignaturas de cinco aprobadas Esto está siendo una realidad Os estoy mostrando con el ejemplo Como sí que se puede llevar todos los proyectos que tienes en la cabeza Y todas las cosas que tienes que hacer con un tutorial student Y aparte eso os he decidido seguir aprobándolos Al final yo en la universidad no necesito No quiero sacar diez No quiero sacar ochos Prefiero sacar cincos, seises Y poder estar a la vez con mis proyectos Que creo que es lo que más me va a beneficiar a mí Y chicos, la verdad súper contento Segunda asignatura de cinco aprobada Faltan por recibir notas Aún me quedan dos exámenes por hacer Pero bueno Ya empiezo a ver la luz al final del túnel Y además súper motivado Porque es el primer cuatrimestre Y sabía que iba a complicarse más Ya que no sé cómo funcionan los exámenes No sé cómo funcionan las asignaturas Y necesitaba un poco pues este periodo de prueba Vale, hemos bajado ya del bus Y la verdad, les voy a decir sinceros Me he ido a estudiar por ahí Y la verdad Como habéis visto antes en el video anterior Pero es que no me concentraba en nada Nada, nada, nada No sé por qué de esos días Al ser viernes un poco para tarde supongo Es un día en el que la gente se desconectar Mi cabeza la nota Y más cuando estés estudiando algo Que no te interesa en nada O sea, de verdad Cuando estoy haciendo algo personal Como yo qué sé Ahora por ejemplo estoy desarrollando Trabajando en una web Y es una cosa que por ejemplo Es algo costoso Y algo que es fuerte Que tienes que esforzarte bastante Pero que me interesa La concentración me sale sola Pero esto como no es algo que yo quiera hacer Y no se le doy mi voluntad Me cuesta un montón Así que tranquilos Sentirlas por procrastinar Cuando estudiáis y por ahí Y no es porque me pasa exactamente lo mismo Es una locura Así que nada Lo que hace va a ser nada Irme a casa otra vez Probar acciones de ahí Y después ya mira entrenar Hoy he tenido que cambiar el horario Porque tiene una reunión por la mañana Ya lo habéis visto Entonces hoy va a tocar ir a gimnasio por la tarde Así que eso Toca pierna Que tampoco apetece mucho Pero bueno oye Estos días son los que cuentan Los que no te apetecen Así que vamos a estudiar Vamos a intentar aprovechar esta vez un rato el tiempo Y luego a entrenar ¡Suscríbete! Vale chicos estamos subiendo ya 100 y estamos notando mejorías ya desde que operaron al principio del año El año pasado, entonces hemos subido y estamos subiendo poco a poco de peso, estamos ya por 100 Me motiva bastante porque la recuperación de piernas está mejorando, no siempre motiva Así que guay, estáis viendo que el entrenamiento de piernas es que una vez que cumplir, se cumple, pero no apetecía mucho Así que nada, haremos sentadilla, seguramente después hagamos prensa con un ejercicio del estilo Y ya terminaremos sentadilla con un entrenamiento que va a ser súper intenso Todos ya estamos de noche, ya sabéis que esto nochece a las 6 de la tarde Y nada, como estáis viendo en el título, ¿cómo estoy sacándome la universidad sin ir a clase? Ya sabéis que llevamos ya 2 aprobaditos de 5 asignaturas posibles En las cuales 2 no he hecho los exámenes aún finales, o sea que aún están pendientes de hacer Y una, sí que lo he hecho y me tienen que decir la nota Pero vamos, me ha salido bastante bien, que era mates que era de las más difíciles La cosa es, obviamente hay carreras y carreras Yo sí estoy hablando, como veis en el título, de cómo estoy sacando yo la carrera sin ir a clase Porque mi carrera, por lo que sea, es así Pero vamos, también tenéis que atender, mi forma de aprender es diferente a la vuestra Yo por ejemplo, soy muy cateto a la hora de atender una explicación sin yo poder hacer preguntas Soy una persona que necesita hacer muchas preguntas para poder entender un concepto o algo nuevo Entonces, si estoy en una clase con 90 personas Obviamente el hecho de que yo hacer preguntas y poder preguntar todo lo que yo no entiendo perfectamente Para poder comprarlo bien y saber decir, vale, esto ya lo he entendido Pues obviamente no puedo preguntar, me van a poner a preguntar delante de 90 personas Entonces, ¿qué pasa? Ir a clase no me sirve de nada porque al final, al final estoy distrayéndome Además soy una persona que, un momento que vienen los bomberos Y qué pasa, que también soy una persona que no me gusta nada cuando me cortan la libertad Y hay días que a lo mejor no me hacen falta ir a clase Y el hecho de ir a clase lo único que va a provocar va a ser que esté cuatro horas sentado en la silla Sin hacer absolutamente nada Que no sé, los que veáis los vídeos de segundo bachillerato, los que los hayáis visto Entenderéis lo que os hablo Que me pasaba mucho en segundo bachiller porque estaba en un bachillerato privado Y se me obligaba la asistencia Entonces, eso es lo que provocaba Que tenía que estar sí o sí en todas las clases Así que eso En la universidad me ha pasado algo parecido Pero he tomado la libertad para poder no ir Así que eso es lo que estoy haciendo Y de algún momento está funcionando Pero ya os digo que para este siguiente cuatrimestre he hecho muchas cosas mal Que para los siguientes no va a pasar Así que estos siguientes cuatrimestres voy a hacer todo mucho mejor Eso consiste en esto, en poco a poco ir mejorando Y poco a poco mejorando la calidad de mis métodos de estudiar Y mis estrategias Para que llegue a un punto donde el vuelo lo haga de forma más óptima Que de hecho sacarme la carrera me cueste el menor esporto posible Vamos a volver a casa, vamos a cenar, vamos a lucharnos Y estamos ya Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si queréis más vídeos así Por lo menos por los comentarios, dadme ideas de algún reto que queráis hacer Algún vídeo que queráis que haga o que hable de alguna temática Por lo menos por abajo por los comentarios También tenéis aquí abajo el podcast de los secretos de estudiante En el cual estamos dando ya dos semanas consecutivas Y de hecho lo tenéis todos los lunes, así que estad muy atentos Y... Así que nada chicos Poco más que decir Me he enredado mucho a algo del vídeo, como habéis podido ver De hecho ahora estaba editando el vídeo aquí Y lo tenéis este domingo Que lo estaréis viendo ahora Así que bueno chicos, eso Muchas gracias por estar aquí hasta el final Estad atentos porque se vienen vídeos brutales Y como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!